Para grabar ¿Qué tal Kitty, David, Meñandro, Marcos? Bueno, ya saben si están recibiendo o reciben el saludo de un canal de Telegram Whatsapp, Instagram a mi nombre que te pide invertir a través de criptomonedas y cosas así con rentabilidades aseguradas es una estafa, no entre nadie ¿Sí? Bueno, vamos a ver Euro USD abrió y cerró varias veces y ahora está en una venta de esta forma el USDCAD está cerrado sería bueno que lo manden a vender para no tener correlación acá en estos pares AU USDCAD está cerrado y NZDK tiene el TP en 83, 35 el TP extendido y está muy cerca a no tanto 35 bueno, sería más o menos por acá luego de sacar este bajo ok bueno ¿Qué tal, Pisa? a ver ¿por dónde arrancamos? entonces vamos a arrancar por el USDCAD que como como habíamos visto bueno, yo estoy en una compra una compra largoplacista se podría decir ¿Sí? entendiendo que puedo fallar y que el mercado puede irse a la baja luego de este retroceso ¿Sí? pero la realidad es que todo este movimiento ha dejado un punto de equilibrio ¿Dónde está la parte de abajo? esta un punto de equilibrio justo por encima de donde está el TP virtual ¿Sí? eso significa que ese punto de equilibrio tiene que saldarse en algún momento y visto y considerando que el mercado ha roto estructura sin hacer un retroceso cuando el mercado sacó estos bajos pues toca en algún momento hacer ese retroceso ¿Sí? y teniendo en cuenta que acá hay un imbalance en cuatro horas y que la punta izquierda estaría más o menos por acá ¿Sí? la punta izquierda de la corona largoplacista entonces es factible que el mercado llegue hasta esta zona ¿Sí? es factible Ahora puede ser que llegue ahora que empieza a ser un retroceso ahora no estamos hablando de varios días ¿Sí? semanas incluso puede ser que tarde meses en llegar acá pero como objetivo largoplacista ¿Sí? Ahora primero va a acumular y luego va a llegar hasta acá va a llegar directo no va a llegar nunca ¿Sí? de repente va a encontrar acá en este en este soporte encuentra resistencia y empieza a extenderse hacia abajo es algo que no lo sabemos y que bueno es hay que tener en cuenta ¿Sí? de hecho yo lo voy a tener bastante en cuenta a la hora de decidir si cerrar antes o no acá había un un imbalance grande que ya se había saldado pero si entramos a 30 minutos ¿Sí? en en este movimiento de acá luego hacer este movimiento y llegar hasta acá abajo había quedado una ineficiencia en este sector y un imbalance a completar ¿Sí? ese imbalance se llenó y ya se completó así que se puede eliminar además esto esperen que voy limpiando un poquito la gráfica ahí además había quedado un imbalance que este imbalance en realidad era así ¿No? pero ya se había saldado una parte y faltaba saldarse el resto entonces generalmente cuando el mercado no cierra todo el imbalance y se va en contra lo que hace es llevarse bajos para llevarse liquidez ¿Sí? como pasó acá como pasó acá incluso pasó acá y luego completa con el imbalance una vez que se lleva el imbalance ya hay que ver para dónde decide ir así que eso fue lo que pasó ¿Sí? imbalances completados los podemos cerrar y ya está ¿Sí? incluso acá había quedado el imbalance y la ineficiencia y había quedado este imbalance grande acá bueno ya se saldó todo ahora lo que tenemos que tratar de identificar es si hay imbalances que indiquen que el mercado va a hacer un retroceso ¿Sí? por lo menos en media hora tenemos este este de acá que no confluye con lo que es el order block ¿Sí? porque el order block sí está saldado acá ¿Sí? en esa mechita de ahí el imbalance ¿No? o sea el order block sí sigue actuando como order block pero no hay imbalance antes del order block a mí me gusta cuando el imbalance cierra justo en el order block ¿Sí? me gusta ver eso después acá en este momento había quedado un imbalance pero fíjense como las mechas van saldando todo eso ¿Sí? y continúa yéndose al alza fíjense saldado y acá queda un imbalance muy chiquitito ¿Sí? pero muy chiquitito el mercado hace así un poquito y ya está ¡Uy! así que de momento lo único que queda abierto en 30 minutos es esto así que le vamos a poner acá como referencia imbalance 30N ¿Hasta dónde proyecta? esperen que se ha puesto ese fue el punto de quiebra de estructura ¿Hasta dónde se proyecta? bueno ya lo habíamos visto más o menos hasta el 3682 ¿Sí? 3680 para redondear luego de llevarse varios máximos y acá arriba en 4 horas ha quedado un imbalance pero esto ya es muy a largo plazo ¿Sí? que es este imbalance de acá este imbalance de acá que justo está ahí en el order lock o sea es el de los imbalances que me gusta ¿Sí? lo que pasa es es un order lock muy chiquitito para el movimiento que se dio pero no deja de ser un order lock bueno acá en 4 horas tenés un imbalance gigantesco ¿Sí? gigantesco y es más tenemos acá una ineficiencia ¿Sí? si vamos a poner ineficiencia 4H vamos a tratar de entrar un poquito más abajo a mí me gustaría que este par empiece a subir y busquen correlacionarlo con el euro esperen que no me están dando el smart trader ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se dice un problema de smart trader? Perdón ya estoy de regreso una baja de latencia ¿Me confirman si ahora me están escuchando y me están viendo bien? ¿Están viendo el smart trader? ¿Están viendo el smart trader? Perfecto Bueno entonces estábamos acá Habíamos visto en 4 horas hay una ineficiencia Sí ineficiencia es cuando rompe de ambos lados de hecho acá rompe de ambos lados pero bueno estamos más que nada controlando esta ineficiencia 4H lo que quería era ver si en temporalidad más baja queda un imbalance un poquito más marcado por ejemplo acá ¿Sí? 2H y a ver en una hora y en una hora es un poquito más bajo es acá es parecido de 30 minutos pero acá sí estaría más acorde con el order block este me gusta más lo que sí no veo ineficiencia en en una hora no veo ineficiencia porque acá esta mecha ha saldado la ineficiencia y en 2 horas tampoco lo veo así que lo voy a sacar y me lo voy a llevar y voy a dejar ese imbalance ahí queda justo con el order block es decir ¿qué estoy esperando? bueno que el mercado luego de haberse llevado este máximo haga un retroceso hasta esta zona y luego continúe su trayectoria alcista teniendo en cuenta que hay tanto recorrido al alza lo que haría sería esperar a que se dé un movimiento a la baja un retroceso podría ser el que venga acá o no recién está empezando ese movimiento tendrían que formarse unas tres velas unas tres velas bajistas como para confirmar que hay un retroceso y luego cuando el mercado rompa entendiendo que estamos ante una posibilidad de una falta de equilibrio y que hay un trayecto muy grande a esa falta de equilibrio para saldarla unos 120 pips entonces es un buen momento para comprarlo tenemos quiebre de estructura y tenemos posibilidad de reentrada yo en mi caso ya ya estoy adentro y lo estoy extendiendo si esperaría quizá a que Pibraber mande alerta y ya saben si Pibraber manda alerta siempre es preferible entrar con alerta de Pibraber porque tiene mucha más efectividad que cualquier otro tipo de analista ¿sí? en mi caso ya saben yo soy una persona que hace cuatro años le saca rentabilidad a Pibraber que me va muy bien pero no soy un profesional como lo son las personas que analizan los puntos de entrada de Pibraber ¿sí? me baso en una estrategia la cual me la cual funciona muy bien que tiene mucha efectividad tiene poco riesgo pero no dejamos de de o sea no hay que dejar de saber que el riesgo siempre existe ¿sí? entonces bueno en este caso tenemos un potencial y hay que hay que usarlo a nuestro favor luego el euro USD ya se dio un cierre fíjense acá en este movimiento ¿sí? empezó a abrir pisos en esta caída no llegó a cerrar luego abrió hasta acá y en la caída ahí sí cerró así que ya no queda matriz en venta sin equilibrio sacamos todo y ahí está entonces ¿qué es lo que le queda al euro USD? bueno en teoría le queda bajar ¿sí? en teoría le queda bajar acá tenemos la punta izquierda más o menos por ahí y el mercado estuvo ahí ¿no? la punta izquierda es una zona no es un precio entonces en la zona de la punta izquierda fue que el mercado encontró retroceso ¿sí? y ya cambió la estructura ¿sí? en este último periodo ya cambió la estructura así que tiene tiene buen color el euro USD para vender si casualmente ellos lo están vendiendo en pro así que bueno mejor mejor todavía acá tenemos el rompimiento de la estructura luego el retroceso esto todo fue un fundamental que probablemente se haya llevado a algún que otro stop loss de acá probablemente esta zona de acá ¿sí? y luego rompiendo la estructura en teoría debería ir a la baja ¿sí? ¿hasta dónde? bueno yo lo proyecto no sé si me llega hasta acá pero sí lo proyecto hasta la extensión ¿sí? hasta el imbalance que quedó acá hay un imbalance espera que voy a esto era eso no ve ahí está imbalance 1D en el centro medio ahí tengo la corona que me molesta ahí el texto pero ahí está ¿sí? y justo el imbalance termina en el order block entonces es un muy buen un muy buen objetivo probablemente yo busque colocar un TP acá ¿sí? el busque colocar el TP entre esta zona y esta zona lo tengo acá pero porque todavía le falta bastante ¿sí? voy a dejarme marcado acá y voy a poner actualizar TP al comprar este logo y ahí estoy y yo cuento más o menos ¿cuánto? 20, 23, 32, 43 54, 26, 28, 90 102, 115, 127 138 más o menos 139 139 más o menos acá está mi break even y desde acá hasta acá tengo unos 100 pip por 11, 12 posiciones son son 1200 pip bastante como que no hace falta llegar hasta acá abajo incluso cualquier cosa en el medio entre este punto y este punto va a estar bien porque también está el riesgo de que el mercado bueno finalmente no caiga hasta esta zona y de un retroceso y continúe y eso de aumente el riesgo ¿sí? pero bueno como tengo una buena gestión del riesgo no me preocupa en caso de que esté fallando el análisis y el mercado se vaya hacia arriba tengo como compensar eso ¿sí? así que bueno voy a voy a evaluar esto es el ¿qué punto es? 09.50 así que me voy a poner acá yendo a la ODCAD tenemos una ineficiencia en esto es 15 a ver en 30 sí tenemos una ineficiencia acá en esta zona que debería venir a saldarse creo que el mercado lo que va a estar haciendo es acumulando en esta zona ¿sí? porque tiene que volver hasta acá y probablemente empiece a hacer cosas así para luego irse para alguno de los dos lados esta ineficiencia se tiene que venir a saldar ¿sí? déjame ver bueno acá tenemos un order lock en quiebre déjame ver una temporalidad un poquito más en una hora no se ve pero sí se ve una ineficiencia brutal todo esto tiene que venir a saldarse estamos hablando de todavía no se creó el fractal pero más o menos que el mercado va a retroceder hasta la zona del 68 y 78 lo cual podría dar extensión hasta esta zona de momento está cerrada así que bueno simplemente esperaría que Piberaver mande su entrada no tengo no tengo acá movimientos de matrices virtuales estaba viendo a ver si llegaba a encontrar algo pero la realidad es que no veo si yo vamos a hacer así la matriz virtual en compra desde acá hasta acá tenemos primer piso segundo tercero cuarto cuarto pido 25 20 23 32 43 54 y fíjense que en este retroceso ya dio más de 54 pips dio 55 quiere decir que cerró quiere decir que cerró se puede contemplar como que cerró incluso acá también volvió a llegar otra vez ¿por qué? porque puede ser que por spread esto no haya abierto pero acá sí que seguro que abrió y ahí cerró el tema es que ya tengo que contemplar como que se cerró para tratar de ser un poquito más conservador más allá de que técnicamente puede ser que no se haya cerrado o estuvo muy cerca como la duda es muy pequeña o sea la diferencia entre que pudo haber cerrado y que no pudo haber cerrado es tan chiquitita que lo que conviene es contemplar como que cerró y de momento tenemos un movimiento de 20 23 32 de reversión y todavía le falta para llegar a 43 es donde yo empiezo a contemplar a contemplar todavía le falta si podemos ir trazando una línea de contratendencia o de tendencia perdón de tendencia y esperar a que primero abra un piso más la matriz virtual y luego rompa la contratendencia puede ser que el mercado haga esto y ahí actualizas tu línea de contratendencia y cuando rompes tenés el objetivo de matriz virtual pero de momento no después el NZDK en este movimiento yo acá ya lo eliminé pero en este movimiento fíjense si tomamos en cuenta donde inició bien acá arriba esto inicia acá esto se va para abajo porque acá no llega a abrir un segundo piso abre solo uno y de acá no llega el mercado acá así que no cierra entonces el mercado se fue hacia abajo y en este caso llegó a ser fíjense 123 pips es decir no llegó a abrir 125 por lo tanto el piso anterior es el de 100 que es acá y de 100 hay 54 pips de reversión y esto llegó a ser hasta 56 pips de reversión entonces se considera como que cerró esta matriz que yo ya la eliminé la matriz virtual lo que sí queda abierto es la gran venta que es un movimiento mucho más grande perdón es un movimiento muchísimo más grande que arranca acá abajo y que todavía no se equilibró se equilibra acá estuvo cerca pero aún no se equilibró así que yo particularmente lo que estoy haciendo es buscando vender buscando vender a medida a medida que el mercado me va dando las opciones de contratendencia si me va dando el profit cuando se rompen las contratendencias si ahora tenemos otra ahí voy vendiendo en caso de no estar con una operativa abierta como yo ya estoy con una operativa abierta lo que hago es simplemente esperar a que cierren el objetivo que yo estoy buscando ¿sí? en este caso está acá ¿sí? estoy esperando que el mercado se lleve el low quizá luego haga un retroceso y luego continúe cayendo o podría ser el 161 o con que cierre el TP virtual ya estaría satisfecho el equilibrio igual que la UDCAD no veo no veo acá va a tener un segundito tenemos desde acá tenemos 25 acá 50 y esto es un retroceso de 42 así que está ya está saldado así que no hay no hay mucho no hay mucho desde acá recién 25 por ahí 30 no mucho más así que bueno espero espero que siga cayendo probablemente es lo que está buscando Gary de hecho Gary está buscando el TP estamos justo estamos ahí cerca del TP oficial pero Gary está buscando al 35 que sería un poquito antes que el TP virtual más o menos por acá yo de hecho estoy en 40 esto es una recomendación si ustedes ya están en profit porque se abrieron más tarde porque colocaron un manual de cobertura por lo que sea y pueden pueden resignar un poco de beneficio pero cerrar un poquito antes del TP oficial o del TP extensivo vendido de Gary por ejemplo háganlo porque muchas veces ahí donde Gary pone los objetivos no los pone solo Gary es un punto en común de análisis que muchas instituciones ponen entonces a veces a veces no siempre se genera mucho rebote ¿sí? y antes de llegar a la zona entonces eso puede hacer que salgas mal de repente por un deslizamiento del precio o puede ser que te tengas que esperar un par de días para que cierre porque estuvo a punto de llegar y no llegó ok con respecto al cat chip interesante tenemos el movimiento a la baja que veníamos siguiendo ¿sí? muchos pueden dar fe de ello con un imbalance en diario que se acaba de completar fíjate que al pip ¿sí? al pip se completó impecable y una matriz virtual que venía abriendo pisos que estuvo a punto de cerrar hizo un retroceso y finalmente cerró ¿sí? acá en esta zona no sé si alguien pudo aprovecharla yo tuve varios cierres por ahí del cat chip tuve algunos del NZDUSD en la ubicada en compra es el oficial acá tengo cat chip en venta cat chip en venta y creo que tuve uno más por ahí y cat chip en venta ¿sí? logré sacarle tres cierres en estos movimientos de cada vez que el mercado hacía esto yo entraba en venta y cuando me cerraba si iba para atrás en venta cerraba iba para atrás en venta obviamente poniéndome a que si el mercado se iba para el otro lado iba a tener un problema pero así es Forex a veces te salen bien y a veces te salen mal lo que sí noto es que bueno el punto estructural a la venta ya lo podemos sacar el imbalance diario se los quiero mostrar simplemente para que vean dónde estaba fíjense un imbalance barra ineficiencia como el mercado se había ido y finalmente viene y lo salda ¿sí? ¿esto significa que el mercado ya no va a seguir bajando? no significaba que cuando el mercado estaba por acá había un motivo por el cual el mercado tenía que bajar ¿sí? y lo hizo en zigzag así que bueno ya el imbalance diario lo podemos sacar vamos a 30 minutos tenemos esta zona de acumulación acá que ya también la podemos sacar esto lo podemos sacar y de momento ah bueno y la matriz virtual también la podemos sacar punto izquierda la podemos sacar también estamos haciendo una buena limpieza lo que lo que estoy viendo es que esto también lo podemos sacar y que ahora hay que esperar para que se dé un cambio de tendencia hay que esperar todavía esto es muy agresivo todavía le falta para cambiar la tendencia ¿sí? todavía no generó ninguna estructura de patrón estamos hay algún imbalance que otro acá por llenar con quizá algún order block que puede ser el destino del movimiento de ahora y hasta acá y algo que podemos hacer es ver estas ondas más o menos hasta donde se dirigen y se dirigiría acá al 127 creando un patrón de onda de helio 1 2 3 hago un retroceso cortito onda 5 y luego para arriba ¿sí? ah perdón agarre cualquier cosa 2 3 4 y 5 y luego el retroceso ¿sí? espero que hayan aprovechado lo enseñado en las clases con respecto a las líneas de contratendencia para disminuir los riesgos de la operativa reducir lotajes poder alejar el stop out ahí tuvieron un perfecto cierre ¿sí? más allá de otros cierres que hayan tenido fueron reduciendo el lotaje por lo tanto fueron alejando el stop out y ahora en este movimiento de retroceso capaz que acá lograron abrir alguna que otra posición y en este movimiento si trazaron de nuevo contratendencia pudieron abrir otra vez posiciones ¿sí? en la caída eso es lo que hace que te permita reducir el riesgo de tu operativa y que no sea no estés tan elevado matriz virtual no ha quedado en este movimiento de descenso no pareciera haber quedado pero vamos a intentarlo a ver si encontramos algo tenemos 20 23 32 43 este puede ser si lo consideramos que se tocó no 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 porque no llega y encima no se abre por esperar y este si llega de acá si pero de acá no llega a ser 43 así que bueno tenemos acá una matriz virtual abierta ¿sí? desde el inicio del movimiento con un piso 2 3 y 4 ¿sí? así que ya tenemos 20 23 32 43 54 pips de potencial reversión de son 68 pips digo 62 68 con un TP vamos a ponerlo naranja repuesto ahí está como la pips bien hoy no están haciendo preguntas chicos están dormidos ¿qué pasa? están muy cansados pips 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 ahí está es viernes no está para entrar viernes hasta ahora pero pueden trazar su contratendencia bueno en realidad sí estaría para entrar en estos momentos pero por ser viernes no entraría viernes hasta ahora no entraría esperaría al lunes a ver si el mercado este hizo un nuevo bajo actualizas tu línea de tendencia y cuando se rompe ahí ves si querés entrar en compra en caso de que esté fuera del cachip buscando el potencial de los 54 pips de reversión más allá de que se espera que pueda bajar y abrir quizá algún uno o dos pisos más este potencial movimiento yo personalmente no voy a entrar no voy a entrar en compra porque ya estoy adentro de la compra pero en caso de que vea un retroceso si algo así voy a volver a buscar ventas pero primero quiero ver un buen retroceso de cachipo en bonus trades acá tenemos un imbalance que había quedado abierto y que se cerró para que vean la efectividad que tienen los imbalances tenemos una matriz virtual en compra abierta no sé por qué me olvido de poner dónde se abre creo que fue acá ah no perdón acá arriba ahí el movimiento viene abriendo varios pisos pero acá esto debería haber cerrado tenemos 20 23 32 43 54 66 66 20 23 32 43 54 ¿cuánto está? ¿dónde abrió? 125 está acá creo que esto esto es esto este movimiento que ya cerró es ese movimiento porque si tomo desde acá esto no está tomado desde acá es este movimiento me quedó allá pero es este movimiento ya cerró así que chao afuera precio equilibrado ahora en este último movimiento que arranca que arranca acá tenemos bueno llegamos a 75 es 20 23 32 43 pips de reversión sería más o menos acá donde está esta línea rosa de 72 003 quiere decir que ahora estamos a unos 33 pips es decir es un es un buen es una buena oportunidad el tema es que estamos a viernes ¿sí? estamos a viernes por lo tanto no voy a entrar pero y tampoco se rompió la extensión pero puedo hacer esto perdón voy a sacar esto y voy a poner esta y voy a poner acá bye cuando rompa contra el tema ahí está en el 20 23 32 43 pips desde acá desde acá es decir 62 03 62 03 chiquitito el buen y ponemos vamos a ponerle acá 43 pips revolución en bye ahí está entonces hay un pequeño movimiento en al alza en NZDUSD pero todavía le queda fíjense el movimiento de venta todavía le queda para cerrarse si se cumple este patrón que viene bastante bien entonces hay hay camino para que continúe bajando por lo tanto comprarlo puede ser peligroso para que te quede abierto con varios pisos porque puede ser que haga esto vos compres y el mercado decida va a continuar cayendo lo cual va a hacer que te abra dos tres cuatro pisos por lo que tenga que abrir con respecto al AUD NZD yo lo estoy comprando desde acá arriba desde acá si por algún motivo cuando el mercado llegó hasta acá no no me abrió hasta pendiente no sé si debe haber sido por spread calculo porque es muy chiquito si no me hubiese dado cierre pero de todas formas no me preocupa porque el movimiento viene de mucho más arriba entonces el equilibrio se va a tener que venir a saldar que si puedo cambiar es el punto estructural ya que hizo un bajo más bajo incluso este es el último punto estructural si y ahora podemos actualizar esta línea de tendencia y recién comprar cuando se rompa esa línea de tendencia si buscas la agresiva la agresiva ya se rompió si acá ese era el momento para ingresar estamos a viernes no es ideal ingresar pero bueno ahí está el movimiento de 127 pips de potencial tiene bastante potencial lo cual hace que bueno si no entraste bien y te abre un par de pisos puedas en vez de ir a buscar tu tp extenderte total hay un potencial de equilibrio que está mucho más lejos de tu tp lo que si voy a hacer es agregar un par de posiciones así que voy a desconectar y reconectar la matriz a UD en ZD a donde apunto siempre al equilibrio si trato de encontrar el equilibrio me faltó restaurar por ID ahora si trato de encontrar el equilibrio de buscar cual es el punto de equilibrio del mercado y ahí buscar el el objetivo pero trato de no ir siempre hasta ahí salvo que tenga muchas posiciones abiertas en principio más de 5 en principio más de 5 con 3 posiciones no busco 20 netos salgo y vuelvo a entrar y bueno aquí estamos por último acá el euro gbp interesante lo que está haciendo porque luego de estar un rato largo acumulando pareciera estar buscando revertir incluso hay una un rompimiento de estructura no sé si en 4 horas si acá cuál puede implicar el mercado venga a buscar el punto estructural de 8 horas y eso darle más más oportunidades a los así es decir que el mercado revierte este par tiene mucho swap en compra así que no es una buena opción comprarlo comprarlo que te quede abierto durante mucho tiempo como me está pasando a mí pero teniendo en cuenta que hay mucho potencial al equilibrio entonces puedo extenderme incluso fíjense que me extiendo bastante 20 23 32 pues 3 yo tengo 54 pips desde acá 54 me da más o menos donde está el boss y de ahí yo me estoy extendiendo unos 15 pips por 1 2 3 4 y 5 posiciones lo cual me dan unos 75 pips más los 20 netos son 85 pips tengo que fijarme cuántos swap tengo pero a ver nos fijamos en vivo así de paso ustedes aprenden también a controlarlo posición logro GBP tenemos 38.5 dólares 28.5 dólares lo es swap negativo y 0.39 lotes 0.39 lotes en town qué precio está valor PIB euro geográfico unos 13 centavos el PIB unos 13 centavos el PIB 0.13 centavos el PIB por lo tanto hacemos 0.13 por 39 micro lotes me da que mi matriz se mueve a 5 dólares por PIB y si hacemos 38.5 dólares dividido 5 dólares por PIB me da más o menos entre 7 y 8 pips es lo que me está consumiendo de swap eso hoy ahora el fin de semana se va a incrementar el swap probablemente así que la cuenta se va a tener que actualizar un poco pero calculo que 8 9 pips me voy a tener que extender de base lo cual hace que como decía acá estaba mi TP y yo me extiendo 15 y si me tengo que extender 7 8 9 pips para cubrir el swap me van a sobrar unos 6 pips de beneficio extra es decir voy a hacer 20 netos el swap me lo voy a cubrir con extensión y además voy a tener un plus un plus chiquito porque 5 por 5 es 25 capaz que es una matriz que descontando el swap me cierre con 40 45 pips netos de ganancia acá donde dice beneficio bruto me va a decir el equivalente a una matriz de 20 pip más 15 más 75 pip vamos a roundear en 100 va a ser el beneficio de una matriz de 100 menos menos el swap ahí me va a dar el neto entonces voy a hacer el equivalente a más o menos 45 pips netos sin swap si ustedes quieren comprar bueno estructuralmente ya acá en esta ruptura se dio la oportunidad si yo me pongo en 30 minutos la 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 línea tenemos esta y tenemos esta extensión cuando se rompe finalmente porque acá es una mecha no se llega a romper luego en la puesta prueba vuelve a posicionarse por debajo y acá en el momento que rompe ahí te te dio un movimiento de 12 pips para abajo te dio un movimiento de 20 así que en este momento seguirías con la operativa abierta 15 12 15 pips en positivo yo si fuese un punto de entrada estuviese en 12 pips y ya está por cerrar el viernes yo saldría me quedaría con el profit si ya lo sabe apunto 84 96 estoy muy cerca del del equilibrio de 84 05 de 85 03 perdón 85 03 yo de hecho tengo mi tp en 84 90 sin saber lo de Gary porque no me conecto bueno si me conecto pero no sigo sus sus bonos así que bueno esa es la buena opción si ahora el mercado empieza a subir sin retroceder lo que vamos a tener es una muy buena oportunidad de empezar a venderlo cuando rompa en este sentido buscar 20 pips netos bueno nada más ya hicimos un repaso por todos los pares no sé si alguno tiene le quedó alguna duda o consulta aproveche ahora estos segunditos para resolverla ok ok perfecto bueno sin más chicos un saludo muy grande a todos cuídense